Final, final, aquí en el Estadio Tricolor. Fue victoria de Nacional sobre Nuevos Horizontes por 4 goles a 2. Sebastián García, uno de los protagonistas del equipo Tricolor. Bueno, Seba, como lo hablábamos con Mario, con San Martín. Había que reivindicarse, había que ganar como sea para seguir en la pelea y bueno, se ganó. Se ganó, sí, por suerte nos reivindicamos del partido malísimo que tuvimos con Racing. Que la verdad hay que aplaudir a Racing porque hizo un planteo muy, muy bien, muy bien. Y cuando nos hicieron el gol se pararon atrás como cuadro, digamos, inferior a Nacional en cierta forma. Que la verdad hicieron un gran partido y los aplaudo la verdad, muy bien por ello. Y hoy teníamos que reivindicarnos con la gente y sobre todo con nosotros mismos. Porque tenemos un partido duro el domingo creo, que se fijó el domingo me parece, con el general. Y no podemos perder el punto acá en la cancha nosotros, sobre todo. Seba, también lo hablábamos con Mario. El primer tiempo de repente lo regalaron, no sé si lo regalaron o jugaron bastante desordenado. Como que Horizonte lo llevó a su terreno y bueno, por ahí también hizo su negocio. Y ustedes con un hombre menos en la segunda mitad como que encontraron mayores espacios. Se ordenaron más y bueno, y pudieron generar las situaciones que en definitiva les dio la diferencia. Sí, por suerte el segundo tiempo se cambió. El primer tiempo fue medio atípico, jugamos muy desordenado. Igual que contra Racing, nervioso capaz con la obligación como cuadro grande de Nacional de salir a buscar el partido. Hicimos un gol de cabeza bien y nos metieron un gol de rebote, que error de nosotros. Y en el segundo, con un jugador menos después, con la expulsión de Santiago. En el segundo tiempo hubo un tirón de oreja como tiene que ser. Y se nos abrió la cancha porque Horizonte a su vez aprovechó un poquito, puso uno más arriba. Nos dejó un poquito más de espacio. Nos dejó un poquito más de espacio por los volantes sobre todo. Y el gran trabajo de Marcos Pérez, de Leo Herrera, que son jugadores muy rápidos y aprovechamos la velocidad de ellos. Bien, Sebastián, gracias por tu tiempo, disfrutar este momento y bueno, ya a pensar en el domingo. Y sí, tenemos que empezar ahora en el general, un partido complicadísimo. Que me parece como está la cosa, ganando capaz que ya cerramos la serie. Porque somos tres cuadros, clasifican dos, tenemos que ganar un partido más. Y después nos quedan dos de local, que un punto tenemos que hacer por lo menos. Pero vamos con todo el general y vamos a ver qué pasa. Muchas gracias, Ale. Gracias, sí.